Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este La Casa del Lago, expansión de ese estupendo y maravilloso Alan Wake 2. Como siempre, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y vamos a continuar la aventura, vamos a continuar la historia con esta agente, la agente Stead, ya sabéis que es la protagonista, indiscutible de esta expansión. Seguimos bajando, ¿no?, en estas instalaciones, todo muy loco, todo muy Alan Wake y es algo que, por supuesto, pues a título personal estoy disfrutando un montonazo. Nos encontramos, vale, en subnivel 2, vamos a intentar bajar al subnivel 4, salas de laboratorio, que supongo que es un poco el movimiento más lógico, o sea que vamos a continuar, vamos a continuar descendiendo la locura, amigos y amigas, vale, pues nada, sigamos. Allí de frente ya no está el ascensor, el ascensor se encuentra a la derecha, en esa habitación, bueno, en esa zona, sección, es donde se encontrará el ascensor. Vamos a utilizar la tarjeta para bajar al subnivel 4, tarjeta 3, subnivel 4, mapa actualizado. No es una manifestación de umbral de nivel 4, vale, es otro pasillo, vamos a encontrarnos otro pasillo. No, no lo es. ¿Qué sabes de Rudolf Lane? Que él es Rudolf Lane, seguro. Los Marmon tenían a un pintor aquí. Rudolf Lane. Eres tú. La forma de un hombre. Creo que eres Rudolf Lane. Creo que eres. O eras. Rudolf Lane. Es él. Un autorretrato. Que lo vean. Mira, a lo mejor puedo ayudarte. Pero necesito información, cooperación. Sin pincel. Solo él. Bueno, recordáis que Rudolf Lane era un paciente del Dr. Hartman, ¿de acuerdo? Que fue traído al FBC, fue traído aquí, pues para ser un poco controlado, ¿no? Por esos poderes que tenían, que le permitían, pues, todo lo que dibujaba ocurría o estaba ocurriendo o iba a ocurrir. ¿De acuerdo? Vale, parece una... Sí, escrito de Alan. Tanto asesino como víctima. Tonos rojos le corrían por las manos. Era escarlata o cadmio. Muy intenso para ser granate. Decidió que los nombres no importaban. El color era puro. Inspirador. Por primera vez en años quiso pintar. Un autorretrato para despedirse. No. Para que recordaran. Para que vieran lo que habían hecho. Golpeó la pared con las manos para recomponerse. Un punto de partida. Sin pincel. Solo él. Los trazos eran crudos. Violentos. El dolor, la miseria y el odio que había soportado allí. El fuego en los ojos, las manos y los huesos adoptaron la forma de un hombre. Fue rápido. Natural. Como un ataque al corazón. Cayó al suelo desplomado sonriendo ante la rabia que había dejado esparcida por la pared. Vale, supongo que está haciendo referencia a lo que apareció en su pared. De acuerdo, que fue desmontado para el estudio. No sé si ya recordáis que había una celda de contención que le faltaba una pared. Bueno, ¿podremos ir a nivel 4? O subnivel 4, mejor dicho. Sí. Nivel inferior 4. Gracias. Nivel inferior 4. Salas de laboratorio. Esto tiene pinta... Hay una sala enorme aquí. Tiene pinta de... Nos enfrentaremos a marmón de aquí. Pues que no se extrañe, os digo. No me extrañaría la hora, sinceramente. Es una zona como muy bosera. Es una zona como para mucho encontronazo ahí, ¿sabes? Zona amplia hacia una zona grande. Bueno, aquí hay una zona de guardado. Vamos a hacer un guardadito rápido. Aquí hay alguna cosita. ¿Me vas a dar un poco de vida, Rey? Ah, no me das nada. Muy bien. Joder, me ha hecho de gana. Habéis visto un pequeño corte. Disculpadme. He tenido que coger una llamada de teléfono. Por lo menos, bueno, me nos pilló aquí en la sala de descanso. Entonces... No ha sido demasiado incómodo. Pero bueno, os pido disculpas. Creo que podemos mirar este armario. Vale, una puerta detrás de... Una puerta detrás de otra puerta. Vale, y creo que tenemos que abrir por aquí. Fantástico. Desplázate por los archivos. Madre mía, qué sitio, tío. Una bengala. Una bengala. Una caja. Vale, roca negra. Fantástico. El sitio pone los pelos de punta, eh. Madre mía, tío. Qué... Qué creepy. Adiós, desgraciado. Oye, es una buena técnica, eh. Lo de disparar a la pintura, ¿no? ¿O qué? Parece que lo revela, ¿no? No. 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 ¿Nos sale? Estamos aquí peleándonos con ellos Parece una buena técnica Para Cuando pasas, tío Parece una buena técnica Para Sacarlos Como se mueven, tío Ese sonido, mancho Es súper desagradable Nada Por favor, no me deis tantas cosas, por favor Una página Diana estaba en su despacho Una débil luz de escritorio Mantenía a raya la oscuridad Le gustaba el silencio de los archivos Frunció el ceño ante unos gráficos cuando la sala se tiñó de rojo Sonaron las alarmas Brecha detectada Entonces, las paredes retumbaron Un temblor en las entrañas del edificio Las luces rojas se apagaron mientras una oleada de nada lo inundaba todo Diana se levantó Pero no había a dónde huir La profundidad de la oscuridad la aterrorizó Supo que era obra suya De ella y Jules Su ambición Su odio La lámpara del escritorio parpadeó Justo antes de que todo se oscureciera Pensó en la sonrisa de Jules Eso no lo lee Cuidado que hay sombras Hay sombras O sea que cuidadito Porque también nos podemos enfrentar a ellas en cualquier momento O sea que Vamos a llevar esta por si acaso Cuidado Cuidado Ahí está Hostia, al morirse esta peña la lleva fatal, eh Uff, que mal lleváis lo de moridos Lo llevan terriblemente mal, tío Esto todavía lo comentamos nosotros, bueno, lo comentamos en los comentarios en Youtube Que es donde estaréis viendo este vídeo, obviamente Y muchos hablabais de ello, ¿no? De que los enemigos son esponjas Yo me da la sensación de que en este juego aún más, eh Os lo digo de verdad En el juego original eran esponjas Aquí me da la sensación de que todavía más Vale No creo que sea necesario que pase por ahí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Buah, es guapísima esta sección, eh, de verdad, eh Está súper bien llevada esta parte, tío Es increíble Lo bien llevada que está esta sección, tío Es tremenda, tremenda Vale, creo que voy a tener que... Joder, tengo que ir por ese lado, ¿en serio? Ey, aquí hay algo Vamos, dame algo, un poco de vida Dame algo, dame... Bueno, roca negra Venga, me sirve No me voy a quejar, eh, la verdad Eh, puede que tenga que ir por aquí a la derecha Buah, tengo que entrar por aquí, ¿verdad? Sí Dios Mira, 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 mira Ahí está Mi Mira Han sabido Hostia, han sabido meterle un rollo Una tensión ¿Sabes? Yo voy completamente En tensión, tío Es terrible Voy con la tensión, ¿sabes? A flor de piel, tío Es espectacular, eh Cuidado este, eh Por favor, vale, y si paso por aquí, mejor, ¿no? ¿The fuck? ¿Ese sonido, tío? Vale, hemos llegado a la zona central Creo Cuidadito porque aquí puede pasar de todo, eh Me fío en menos diez Te meto un tiraco en el pecho que te reviento, pavo Vale, esto parece bastante, bastante amplio Estaría bien echar un vistacito Bueno, no sé si era buena idea, ahora que lo pienso Uf, no, no tiene pinta de que sea buena idea No tiene pinta de que sea buena idea, amigos ¿Puedo encender la luz, por favor? Puedo encenderlo, por favor Gracias Se lo agradezco, eh, la verdad Lo agradezco mucho Lo agradezco muchísimo, eh, esta luz aquí Una grabadora 13 de septiembre de 2023 Notas sobre el concepto del artista torturado Una imagen romántica del temperamento artístico sensible, sí Pero puede que el tópico tenga algo de cierto Es bien sabido que Rudolf Lane lleva años siendo infeliz aquí Pero, según los datos, la puntuación de la viabilidad de su arte tiende a aumentar con el tiempo De no haber descuidado Jules sus exámenes psicológicos periódicos Habríamos cuantificado su estado emocional Y creado un índice de angustia para compararlo con la puntuación del arte Esto será un objetivo secundario de mi estudio sobre Edgar Booker Una vez fijadas las variables y establecida una lectura de control de su arte y estado mental Podemos inducir una emoción negativa Comida y agua limitadas, quizá O un espacio de tal cada vez más reducido Aunque así fue como Jules perdió a su sujeto No se debe dejar ningún objeto pulsante en la celda de duro Es terrible, ¿eh? Cómo juegan con ellos, tío Cómo los ponen en situaciones límite ¿Sabes? Cómo los ponen en situaciones límite para ver cómo reaccionan Los estudian como, vamos, por si fueran conejos de laboratorio Vale, dice En la mañana de Hemos censurado Hemos descubierto que la artista retenida para investigación de la Casa del Lago Había desaparecido de su celda Las imágenes de seguridad de la noche anterior estaban dañadas Debido a inferencias eléctricas de origen desconocido Tal total, conocida profesionalmente como tal total Había compuesto durante su estancia en la Casa del Lago Una canción llamada City Breath Los doctores Mármol catalogaron dicha obra como material de investigación muy prometedor ¿Utilizó de alguna manera su canción para orquestar su ida? Las indagaciones para buscar han sido breves Puesto que cualquier medida de gran calado supondría un riesgo inaceptable Para el compromiso de la configuración de la casa Medidas a tomar Se ha iniciado una investigación para esclarecer Si hay algún miembro del personal de la Casa del Lago Involcado en la desaparición Una investigación en curso relativa si el sujeto utilizó la canción Como método de escape Todo el material creado por y relacionado Se almacenará en el archivo para futuras referencias Deberán realizarse búsquedas semanales por internet Para comprobar si aparece direcciones de internet conocidas Direcciones conocidas con actividad Parece que un artista Una cantante Utilizó una canción para escapar Terrible Estudio sobre la definición del arte Dice Para comprender realmente el umbral de Coldron Lake Debemos entender primero su atracción por el arte Pero la definición de arte es tan variada Como la diversidad de disciplinas que abarca este nombre Por lo que debemos abrir una línea de investigación Dedicada a definir y cuantificar el arte Con el fin de convertir el concepto en una unidad de medida Para empezar lo que intentamos Entendernos la definición de arte según la humanidad Sino según las preferencias de Coldron Lake Cuando el umbral de Coldron Lake ha afectado la realidad en el pasado Se ha inclinado por la narrativa Wake en el 2010 También indicios en la cinematografía Sin confirmar Como Saints en el 70 ¿Qué ocurre con otras disciplinas? Necesitamos probar la viabilidad de la poesía Música, fotografía, danza Por no hablar de miles de géneros O métodos de cada disciplina ¿Y qué ocurre con las obras ajenas a las manifestaciones artísticas más comunes? ¿Cualquier acto de creación con un nivel alto de pericia Como la carpintería o la panadería merecería más de arte? ¿Qué ocurre con las disciplinas no físicas? Porque la música es un arte y no la filosofía Lo que convierte algo en arte es el soporte, calidad o simplemente la ascensión expresiva O es una ecuación compuesta por tres factores ¿En qué orden de importancia? ¿Qué nivel debe alcanzar cada factor para la ecuación funcione? La verdad es que es muy interesante Es muy, muy interesante Dice, está claro que es mucho lo que se debe dilucidar Debemos empezar por desarrollar una metodología que use gran variedad de artes y labores creativas en general Tanto físicas como mentales Y después buscar la forma de comprobar su posible conexión con el lumbar de Coldwell Lake Coldwell Lake es, perdonad Un enigma con muchas capas que retirar si queremos entenderlo y en definitiva controlar La tarea puede llevar años ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué mal rollo de sitio, tío! ¡Guau! Por aquí no hay nada, ¿verdad? Dejadme echar un vistacito Nos encontramos ahí No, 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 no Vale, parece que... No parece que por aquí podamos hacer mucho, ¿eh, amigos? Amigas Amiguitos Amiguitas Me da a mí que no... O sea, ¿y si ha apagado aquí esto? ¿Qué pasa? No se quede un gran experimento mañana No veo la información por ningún lado El muy cabrón la oculta Todos estos años robando el mérito de mis ideas, de mi trabajo Y ahora teme que lo plagien Y ahora teme que lo plagien Yo te vale de verdad, Jules Y al parecer ha extraviado las páginas del manuscrito que necesito para mi trabajo Las páginas que debo consultar van y desaparecen de repente Estás saboteando la investigación crítica de la oficina En fin, si él puede hacer eso ¿Qué me impide a mí ir al laboratorio de vinculación? Y, no sé, invertir los amplificadores Desalinear los receptores O las dos cosas En principio es lo mismo ¿Están boicoteando su propio estudio? Ha reservado el laboratorio No se quede un gran experimento mañana No veo la información por ningún lado Sí, son diferentes dibujos El muy cabrón la oculta Todos estos años robando el mérito de mis ideas, de mi trabajo Y ahora teme que lo plagien Dice, cuando volví a Nueva York No podré dejar de pensar en la nueva dirección para la casa del lago Espero que el cambio de rumbo hacia la investigación del efecto de manipulación en el umbral No se haya sorprendido demasiado Me pareció que vuestro trabajo sobre la contención estaba encallado Y a todos os vendría bien empezar de nuevo Aquí tenéis algo para empezar Son los dibujos que hice hace tiempo Cierto Vale Probad las reacciones que puede provocar en la sombra ¿Qué me impide a mí ir al laboratorio de vinculación? Y, no sé, invertir los amplificadores Tira del corbel de la lámpara Receptores o las dos cosas En principio es lo mismo Una lección rápida sobre cables de interruptores Si ves uno, tira de él tres veces Uno Dos Tres El motel Ocean View Wow Estamos en Ocean View Las puertas del vestíbulo pueden llevar a cualquier parte El caso es que esta vez no acabé en el vestíbulo Lo cual es muy raro Wow Estamos en Ocean View Me cabía flipazo, chaval Sí, bueno Sí, bueno Lo del corbel y tal Es Ocean View A tope Pero Wow No esperaba, tío Aparecer en Ocean View Claro ¿Ves un cordel? Tres veces Panóptico Panóptico El cuartel general ¿Estamos en la casa en memorial? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esta es la casa inmemorial. Creo que... ahí es donde estoy. ¿Dices que estás dentro de la casa inmemorial? ¿Hay alguien más vivo? Yo... no puedo. ¿Qué partida de tiempo? Esto es un centro de aislamiento del FBC. ¿Por qué te retienen aquí? Estoy donde debo. Todos los que veo son pintados o para criminales. Eh, esto es importante. El cuartel general del FBC cerró hace cuatro años. ¿Qué ocurrió allí exactamente? Nos atacaron. ¿Qué ocurrió allí exactamente? No, no, otra vez no, aún no, 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 no. Eh, quédate conmigo, quédate conmigo. Vale. Vale, vale. ¿Qué atacó la casa inmemorial? Tengo que saberlo. Algo está cambiando. Fuera. ¿Lo sientes? Lo oigo. ¿Qué te está pasando? No puedes quedarte, ¿no? Espera. Tengo que saber si... Dile a Jesse que lo intenté. ¿En serio? Hijo. Claro, esto, por supuesto, es... Esto, obviamente, está relacionado directamente con Control. Control, indudablemente. Tampoco voy a contar nada. No quiero chafarle a lo mejor a alguien la experiencia que ha jugado Control, pero está completamente vinculado con Control. Absolutamente, ¿de acuerdo? Absolutamente vinculado de una forma... Vamos, directa al 100%. Bueno. Usemos la tarjeta. Y vamos a bajar al nivel menos 5. Wow. Eso ha sido intenso, amigos. Eso ha sido muy intenso. Detén el experimento. Vale, esto es justamente lo que veíamos al inicio. ¿Recordáis que vimos un atismo en un momento de una planta? Es marmón. Habían abierto la puerta del umbral de Codron Lake. Era forzado e inestable. Cancelar el experimento fue la única opción. Es marmón. Es marmón. Ah, son los marmón. Son los dos. Diana. 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 Parece que nos vamos a enfrentar a Diana Yo pensé que íbamos a enfrentarnos a los dos Pero parece que no Roca negra Vale, Diana, vamos allá Hay recursos por aquí, eh Hay algo por aquí Es muy random lo de que, tío No nos dé una puñetera O sea, lo de que no nos dé una puñetera Tío, pero dame una venda o algo Tío, no nos dé una puñetera curación, tío Dame una curación, hombre, que te cuesta Vale, no sé dónde está Ah, está así de arriba Hostias ¡Ey! ¿La ha cogido o no, tío? He ido tan rápido que no la ha cogido Vale, vamos a girar Vamos a girar Ha saltado, o sea que cuidado ¿Dónde era aquí? ¡Ey! Cúrate que te voy a reventar Perra No sé qué haces ¿Ha perdido la luz? Cuidado, eh Me da en serio ahí, eh Aquí no me puedo dar No jodas ¡Ah! ¡Que atraviesa objetos! Ok Fantástico Otra vez Su objeto Oye, qué bien Qué bien, ¿no? Mira el rango de esas piedras, tío No sé dónde está Está aquí ¡Ah! Ha sido vencida por un... Por una cajita ahí en medio Utilizando el entorno Ya que No hay otra Utilizando el entorno, chicos No hay otra ¡No! ¡Sangre! ¡La pintura! ¡La pintura! Sé lo que los Marmon te han hecho Siendo Rudolf Lee Haré todo lo posible Para que nadie más Debe de pasar por algo así Una carga pútrida Que nunca logró limpiar Los Marmon Están muertos No sé si te sirve de consuelo Quiero que lo sepas ¡El calor! ¡Lo tenía por todas partes! El umbral se está fracturando Tengo que cerrarlo Mira Lo siento Sé que nada de esto Lo has decidido tú No es justo Pero tengo que cerrar este umbral Antes ¡Asesino! ¡Suscríbete al canal! ¡Alan Wake! Cuando pasó el evento del umbral Yo estaba en Coldron Lake Pero por un instante Estaba en otro lugar Vi a Alan Wake allí Escribía que yo lo encontraba En Bright Falls En el bosque Era una pista Llamé al resto de mi equipo Para que vinieran conmigo Ya sabes estos casos Siempre resultan raros E inciertos Pero este Era especial El protocolo dice Que las entidades Como los poseídos Son monstruos Los Marmont Eran monstruos Antes de caer en la sombra A fin de cuentas ¿Qué diferencia hay? Fin del capítulo Muy chulo La verdad es que está muy muy bien llevado Esta expansión La verdad es que es súper súper interesante Muy muy bien llevado Sí señor Bueno pero es que creo que poquito más Creo que poquito más ¿Verdad? Sí Pues chicos Chicas Hasta aquí Hasta aquí Esta expansión Llamada La casa del lago En Alan Wake 2 No vamos a hacer una Una Bueno Una review O como querés llamarlo Como hacemos normalmente En las series completas Porque bueno no sé Se trata de una expansión Y en su momento Ya hablamos De este De este Alan Wake En su totalidad Como juego principal Pero he de decir Sí que podemos dar Una pequeña Pues Una pequeña idea De lo que opino De esta expansión Que me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Me encanta este Remediverso Que está haciendo la gente De Remedy Que está haciendo Sam Lake Donde realmente Veis como Historias en principio Tan dispares Como Alan Wake Y Control Se fusionan De acuerdo De una forma Maravillosa Estupenda Y con un guión Y un nivel Realmente de escritura Absolutamente increíble Con una narrativa Súper súper potente Y que realmente Transmite un montón Una historia Llena de matices Una historia Pues como digo Realmente muy muy potente En la parte técnica Pues realmente El juego No suple Sobradamente Ya sabéis que Alan Wake 2 Se ve espectacular Y esta expansión Pues no es diferente Realmente el nivel De calidad Es muy alto Dura lo que tiene Que durar Porque realmente Tampoco creo Que una duración Excesiva Venga demasiado bien Para un juego De este título Pero sí que quiero Comentar una cosa Y es que Requiere Por parte del jugador Ganas Es decir Es una expansión Digamos En mi opinión Un pelín espesa En el buen sentido ¿De acuerdo? Eso lo quiero decir Es una historia Una nueva rama De esta historia De Alan Wake 2 Control Pues que realmente Requiere del jugador Que se involucre Que eche su ratito Leyendo todo Interesándote Empapándote De la narrativa De lo que se nos quiere contar Y a lo mejor Para a lo mejor Alguien que busca Un poco más Digamos a lo mejor Un poco más De acción directa Pues a lo mejor Puede que no sea Una expansión Muy dirigida A ese público ¿De acuerdo? Yo creo que La que más Los vamos a disfrutar Pues somos los que Tratamos de ahondar Un poco más En el universo de Alan Wake En el universo de Control En el universo De estas realidades Con esta especie De pseudo viaje Que se nos presenta Que me parece Completamente maravilloso Y que está escrito Asombrosamente ¿De acuerdo? Yo he disfrutado Muchísimo 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 De esta expansión Me ha gustado mucho ¿De acuerdo? El tono La historia Lo que se nos cuenta Y ha sido Súper disfrutable Por supuesto Y ha sido verdadero Para hacer Disfrutado con todos vosotros Aquí en el canal Si os ha gustado Por favor No dudéis en apoyar el vídeo De acuerdo Dejad un buen like Si os ha gustado Mi like Faltaría más Y ojalá Ojalá veamos más Prontito De Control Ojalá veamos más Alan Wake En el canal Porque ya sabéis Que son historias Que aquí en el Siempre van a tener un huequito Voy a estar encantado De disfrutarlas Con los dos No robo más tiempo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme Y nos vemos En otro sitio Chao ¡Suscríbete al canal!